Más de una tonelada fue la donación en raposada y zapatos recibida en la tienda vacía. Donación hecha por los barranqueños, convocatoria adelantada por la gestora social del distrito Lida Marcela Cristian. Quiero decirles con mucha felicidad que acabamos de entregar una tonelada de ropa, de zapatos, de artículos que fueron donados por toda Barranca Bermeja a nuestra Secretaría de Desarrollo, la cual nos va a ayudar a canalizar todos estos esfuerzos que con tanto amor y tanta dedicación dieron nuestros barranqueños. ¿Cómo lo vamos a hacer? En los cinco asilos o centros de bienestar que tenemos, enfocados en los 300 adultos mayores que allí se encuentran esperando estas donaciones, en los habitantes de calle, en mujeres en condición de vulnerabilidad, en las personas con discapacidad. Todos ellos se van a ver beneficiados de esta tonelada de ropa que muy amablemente todos los barranqueños, empresas locales dieron su aporte con muchísimo amor. Les queremos agradecer. La estrategia Dona Felicidad, de la que participó en la CTV, hizo parte de la tienda vacía que estuvo ubicada en el tercer piso del Centro Comercial San Silvestre. El balance de la tienda vacía aquí en el Centro Comercial San Silvestre fue muy positivo. El trabajo en conjunto con la Alcaldía de Incentral, de la mano de la gestora social, de los visitantes y clientes del Centro Comercial y todas las empresas del sector público y privado, nos han garantizado un porcentaje bastante importante en la meta que tenemos por cumplir. Esta primera fase de entrega hace parte de las donaciones recibidas y a partir de ahora se inicia la caracterización para su entrega.